Uno de los grandes atletas que ha tenido el deporte guatemalteco en la última década es Kevin Aroldo Cordón, el zurdo Zacapaneco. Presentó ayer junto a una productora local lo que será su película. El rodaje se va a iniciar durante el mes de enero y se calcula que para marzo o abril ya esté concluida la parte, el proceso de rodaje de esta película. Que ya está escrita, ya se hizo todo el trabajo de preproducción y en donde actuará incluso el mismo Kevin Aroldo Cordón. Por supuesto, como se muestra parte de su vida, tendrá un actor que le sustituyan para las escenas en donde él era niño o adolescente. Gente como José María Solís, su entrenador de toda la vida, será parte también fundamental de esta película. Que lo que busca es simplemente enaltecer el espíritu humano, el fortalecer las creencias en sí mismo. Que los seres humanos y sobre todo los guatemaltecos empecemos a creer en nosotros mismos y que a través del esfuerzo, del sacrificio, de dejar todo por un lado para entregarse de lleno a una especialidad deportiva como el badminton, puede resultar al final de cuentas un camino de vida, una enseñanza para todos los chapines. La película se espera que se termine de rodar entre los meses de marzo y abril y que esté lista para mayo. Y ahí sería el estreno de La Vida, de Kevin Aroldo Cordón, llevada a la pantalla grande a través de una productora guatemalteca.